El presidente Andrés Manuel Pérez Obrador aseguró que no conoce detalles de la queja que hizo pública la API de Estados Unidos por una posible violación de los acuerdos comerciales al tiempo de revelar en la conversación que sostuvo con el primer ministro de Canadá, Justin, le comentó que empresas mineras no pagan impuestos en México. Por esta razón pidió al primer ministro canadiense interceder para que éstas se pongan al corriente y dijo que por ahora descartar un viaje a Washington por la puesta en marcha del acuerdo comercial México-Estados Unidos y Canadá.